José Luis Maldonado nos habla en esta ocasión sobre la participación de los actores mexicanos Gael García y Tenoch Huerta en la película mexicana Déficit. Los actores mexicanos Gael García y Tenoch Huerta actualmente forman parte del universo cinematográfico de Marvel Studios y esto ya que Tenoch Huerta interpreta a Namor en la película de Wakanda Forever y por su parte Gael García interpreta al hombre lobo en el especial de Halloween We're Wolf by Night. ¿Pero sabías que estos actores ya habían trabajado juntos interpretando, mejor dicho protagonizando una película mexicana? Pues si no tenías menor idea de esto déjame te cuento que esa película es Déficit del año 2007 dirigida por Gael García siendo su ópera prima como director. Y esta película justamente tocaba temáticas por las que ahora se ha hecho famoso Tenoch Huerta ya que les da difusión o es activista contra estos temas que son el racismo y el clasismo en México. Temas que durante mucho tiempo se ha intentado invisibilizar o hacer como que no existen en este país. ¿Cuándo están muy presentes? Y la película Déficit trataba de ser una especie de versión moderna de la película Los Caifanes. Ya que esa película del año 1967 trataba acerca de estas dos problemáticas sociales pero en jóvenes. Imagínense si en el año 1967 ya se tocaban esas temáticas que siguen siendo muy vigentes, el clasismo y el racismo no hemos avanzado en mucho. Temas que siguen muy latentes en el país México. Y Déficit se trata en un chico de unos 18 años, un chico privilegiado que va a pasar un fin de semana en su casa de campo con sus amigos también privilegiados. Y este chico es interpretado por Gael García quien curiosamente ya tenía casi unos 30 años. Y en contraparte Tenoch Huerta viene a interpretar a un joven humilde más o menos de la misma edad del personaje de Gael García. Un chico trabajador que justamente trabaja en esa casa de campo, no lo recuerdo bien como intendente o algo así. Pero el personaje interpretado por Tenoch Huerta, discúlpenme pero no recuerdo el nombre del personaje, no le tocaba ir ese fin de semana a trabajar. Pero como va el personaje de Gael que también no recuerdo el nombre, con sus amigos privilegiados, él va por esa justa razón. Porque le gusta estar ahí cuando están ellos. Y no es para menos porque es una casa con alberca, una casa con muchas comodidades, con gente de su edad que va a pasarla bien. Entre los amigos yupis del personaje de Gael que van a visitar la casa, va una chica que no conocían, una chica argentina. Por la cual el personaje de Gael empieza a tener un interés muy pero muy obvio a pesar de que él tiene novia. Sin embargo, esta chica argentina, Vite, se empieza a fijar en el personaje de Tenoch. Lo que detonará en clasismo y racismo, que estaban muy bien ocultos entre amabilidad y falsa empatía. Y a pesar de que la película tiene muy buenas temáticas que siguen siendo actuales y vigentes, la verdad es que no le llega ni a los talones de la película los caifanes. Y la comparación es por tener una estructura o una narrativa similar, e incluso hasta desarrollo de personajes. Y la verdad es que esta película solo la he visto una vez, la vi hace tiempo, no me gustó, porque la interpretación como algunos de los acontecimientos de la película me parecían falsos y me parecían algo forzados. Aunque sí, debo de reconocer, la película tenía buenas intenciones.